Todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Oye, Héctor, rolón, rolón, el privilegio de amar de esta gran historia, ¿no? Exactamente, el privilegio de amar. Una telenovela donde participó Cintia Clipbo, hizo esta icónica escena donde, ¿qué crees? Exactamente, se rapó todo el pelo. Bueno, esto la marcó, no sabes de qué forma, y ya nos cuenta. A ver. Fue un proyecto muy importante, porque a partir de ese proyecto me quedé consolidada. Fue un proyecto muy importante en la historia de la televisión, y de ahí agarré una fama a nivel mundial importante. Y fue cuando recorrí todos los países que te puedas imaginar en entrevistas, representé televisoras también en el mundial. Y entonces sí fue un proyecto que cambió mi vida para bien. A mí me gustaba muchísimo porque en paz descanse ahora mi querida Mónica Miguel, tuve la oportunidad de trabajar con ella. Entonces, para mí llegar al foro y estar con Mónica Miguel dando cada paso al lado mío fue bien importante, muy importante. Y, por supuesto, pues el apoyo de Carla Estrada. Lo que pasa es que ya venía yo de hacer una tras otra, tras otra, tras otra, y iba a tener un final igual, ¿no? Iba a acabar en el maricomio. Entonces, le dije, oye, Carla, ¿y si le hacemos qué es autoagredo? Si mejor la rapamos. De hecho, yo no quería que ella se muriera. Yo quería que ella se rapara y de ahí se aventara, ¿no? De un edificio, de algo. Esa me rapé en Europa, ¿no? Entonces, ya era algo que yo tenía ganas de hacer desde hacía mucho tiempo y aproveché la coyuntura con el personaje. Y no, fíjate que a mí no me... yo no extrañé mi cabello para nada. Y mucho menos cuando ya estaba rapada que empecé a ver que era atractiva, ¿no? A mí nunca me habían pelado en Europa, por fuera, ¿no? Y entonces, de repente, cuando salí la primera vez a la calle, rapada, en Italia, y me empezaron a cholear los italianos, bueno, yo regresé a México sintiéndome la Barbie que México soñaba. Entonces, lejos de sentirme acomplejada, yo me sentía muy bien. Tuve mucha aceptación por parte del público. Nunca he tenido una villana que la gente me maltrate, afortunadamente. Y yo me considero una consentida, ¿no?, del público. Porque la verdad es que sus muestras de cariño son muy padres. A raíz de eso me fui a Canal 13, a TV Azteca. De TV Azteca me regresaron a Televisa. Y ahí fue cuando yo entré a otro nivel dentro de la empresa, que ya era parte como del elenco de estrellas. Y porque además me dio la apertura a muchos otros personajes que vinieron después.